Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Revista Jalisco, miércoles mitad de semana, ¿Cómo te pinta este miércoles Trini? Muy bien y muy saludable porque esta mañana de miércoles mitad de semana tendremos temas que tienen que ver con la salud y hablar del IMSS y aquellas responsabilidades que muchos tenemos o algunos patrones tienen con Instituto Mexicano del Seguro Social, es bueno tratarlo y arreglarlo. Y que hay muchas dudas respecto al IMSS para que se vaya comunicando en cuestión de citas, de medicamentos, treinta treinta cincuenta y tres cero siete y hablando de salud también estaremos tocando el tema de las vacunas porque estamos en la segunda semana nacional de vacunación. Así es, así que quédense con nosotros, le dejamos el teléfono abierto para cualquier opinión, treinta treinta cincuenta y tres cero siete, comenzamos con el comentario de la noticia, Julio César Hernández ya está con nosotros. Bueno, Julio César Hernández nos visita listo como siempre, dice que así nació, ¿cierto? Sí, por supuesto. Claro, preparado, quién sabe, pero listo. Listo, eso siempre. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días. Hoy, si recuerdan la semana pasada o programas anteriores, hemos hablado de lo que es la participación ciudadana con esta nueva reforma constitucional que se hizo en la materia y que bueno, ahora le han dado el matiz de participación social, ¿verdad? Así es. Precisaban el día de ayer. Hoy vamos a hablar de las iniciativas ciudadanas, estas que los diputados les ha, le han puesto muchísima atención en el Congreso y que más valdría tomarlas con reserva y con mucho cuidado. O sea, no dejarnos deslumbrar porque creamos que de veras estas iniciativas vienen en beneficio del ciudadano, como se se afirma, ¿no? Como promueven, ¿no? Hasta el momento las iniciativas que se han presentado con esta identificación, con este nombre de iniciativas ciudadanas, creo que todos tienen menos de ciudadano, o sea, no benefician directamente al ciudadano, no ayudan en su desarrollo, no vienen a aportar al bienestar de vida que tienen, o sea, si ustedes advierten estas iniciativas, no inciden directamente en la persona del ciudadano común. lo comentábamos la vez pasada, parecieran más bien, son iniciativas que vienen a beneficiar o de alguna manera tienen que ver con el poder político, con los poderes fácticos e inclusive advirtamos que pareciera hasta algo así como una revancha en contra de la clase política. A ver, por ejemplo, ¿a cuál te refieres? Porque recordamos la de tres de tres. Todas. Fue una iniciativa ciudadana, ¿no? Sí, pero le llaman iniciativa ciudadana porque no la presentan supuestamente ciudadanos que están militando en un partido político. Supuestamente. Supuestamente. Pero a lo que yo voy es, bueno, es de suponer que todas las iniciativas de reformas, la mayoría, al menos la mayoría, que se tratan, que se abordan, que se estudian, que se discuten y que se aprueban en el poder legislativo, sea federal o estatal, pues deben de incidir en nuestra vida común. Vamos, esa tiene que ser su prioridad. Esa tiene que ser la mayoría de las leyes que aprueban los diputados. Pedro Kumamoto ha sido una figura que se está yendo a las diferentes colonias a escuchar la voz de los ciudadanos, las propuestas y a raíz de escuchar se tiene estos beneficios para los migrantes. ¿Eso lo ves tú como un avance? Sí, claro. ¿Así nos sirvió eso de escuchar al ciudadano? Porque dices que no nos ha funcionado. Sí, mira, lo del apoyo a los migrantes, por supuesto que cualquier acción que se haga en beneficio de ellos, por mínima que sea, sí, será de beneficio para un sector, para un grupo en particular. Eso, ese tema, si podríamos decir, es punto y aparte. Pero el grueso de estas iniciativas, hablabas de ahí del 3 de 3. Bueno, primero, ¿a mí en qué me beneficia como ciudadano común? ¿El escuchar cifras? No, y además el darte cuenta de cómo los funcionarios públicos que hacen, que recurren o que supuestamente cumplen con esta iniciativa de 3 de 3, hacen trampa porque declaran lo que quieren, ocultan lo que quieren, lo que les conviene, no están ahí consideradas todas sus propiedades o, por ejemplo, en el mismo este de 3 de 3, en el conflicto de intereses, bueno, pues basta que el jefe político diga, no, no hay conflicto de intereses de mi funcionario ni mío, para que entonces todo el mundo diga, ah, habló la voz divina y entonces, si el señor dice que no hay conflicto de intereses, no lo hay, aunque en los hechos esté demostrado que sí hay un conflicto de intereses cuando tú, como funcionario público, otorgas o pides que se le otorgue un contrato directo a una empresa para la cual tú fuiste socio o trabajaste. Bueno, si eso no es conflicto de intereses, entonces que nos digan cómo ven ahora, de aquel lado nuestros gobernantes, el conflicto de intereses. Entonces, el asunto, el problema no es la ley, porque la iniciativa puede ser muy buena, la herramienta puede ser muy buena, el detalle es que aquí, en México, la clase política y el ciudadano también está hecho a modo, por ejemplo, tenemos una nueva ley de movilidad, donde tenemos varias herramientas, como es el caso de salvando vidas, etcétera. El ciudadano es el mismo que corrompe la ley, ¿no? No es una ley ciudadana esta, estoy de acuerdo. Exacto. Sí, pero así como el ciudadano corrompe la ley, en estas leyes ciudadanas igual van a tener el mismo destino, al fin de cuentas, en la ley 3 de 3, el asunto es ver con qué cantidad de recursos propios entran a un cargo y con cuánto salen, y ahí puedes tú juzgar si se enriqueció o no en el servicio público de manera debida o no, el asunto es que no le van a hacer nada. Pero, ¿quién nos va a garantizar que es real la cita? Primero, es que lo primero es no tanto ver con qué, con cuánto entra y con cuánto sale, sino que si declaró completo lo que tiene. O sea, esa es una de las cosas. A ver, todos tus negocios, ¿están reportados ahí? Los negocios de tus parientes, que la ley establece, ¿están ahí todos? O, además, hombre, si alguien sabe de cómo trabajar esto de las propiedades y de... Son muchos políticos y funcionarios con los prestanombres, ¿no? Entonces, esto se presta un engaño. Yo, por ejemplo, pregunto, a ver, en la Coparmex, a nivel nacional, ha emprendido una campaña a favor de 3 de 3 y en contra de todos aquellos funcionarios públicos que no lo presentan. Yo tengo una duda, porque así se ha ventilado ya. Yo no sé si el señor Juan José Frangé, expresidente de la Coparmex, ya presentó su 3 de 3, ¿eh? Sí, sí, porque... Se asegura que no lo ha hecho, o al menos no se ha hecho público, como debería de hacerse. Ahí está una cosa, ¿no? Otras iniciativas, por ejemplo, bueno, estas ya hablábamos de participación ciudadana, participación social, es lo mismo. A mí, ¿en qué me beneficia en mi bienestar social de mi familia, el que haya cabildos abiertos o el de la revocación de mandato? O sea, a eso voy. O sea, estas iniciativas ciudadanas, que todos creíamos que iban a influir directamente en el bienestar de la sociedad, en el bienestar. A veces uno piensa, bueno, es que nomás piensan en el bienestar económico. Pudiera ser la primera, el primer beneficio que cualquier ciudadano busca que los diputados legislen de tal manera, hombre, que se sienten en el bolsillo, pero no siempre será así. También se trata de que tengas el bienestar de tu comunidad, el social, ¿no? Pero a ver, ayer, digo, todavía hay iniciativas de estas ciudadanas que no han madurado, que ni siquiera se han publicado, no entran en vigor, por ejemplo, esta participación ciudadana, todavía la mitad de los 125 municipios más uno, todavía no lo aprueban. Ya los metropolitanos ya dijeron que sí. Ya ellos, algunos ya los aprobaron, pero el resto todavía no, obviamente no se ha promulgado cuando ya nos llegan estos ciudadanos, estos legisladores ciudadanos con otra iniciativa más, la que ahora le han dado por llamar ley nuestros autos. A ver, ¿y qué trata de este? ¿Qué busca esta ley? Ah, que los automóviles oficiales no sean utilizados en tiempos que no deben de ser. Que ahí otra vez salió la figura de Kumamoto, es Coparmex, y un ciudadano que se suma. A ver, a ver, ahí. ¿Quién es ese ciudadano? ¿Por qué? O sea, ¿por qué en esta iniciativa aparece? Y en medio de Kumamoto y de el presidente de la Coparmex, este, ¿por qué aparece un ciudadano? Pues yo puedo invitar a cualquiera y súmate a esta iniciativa y la llamamos. Claro, entonces que nos digan, que nos digan qué carambas hace ahí entre estos dos señores, Guillermo Carrillo, el ciudadano, entre comillas, que aparece impulsando. Él, este Guillermo Carrillo fue director de egresos en el gobierno de Héctor Vielma, ¿sí? Y me me dicen que hoy es, bueno, no funcionario, es directivo o es, o trabaja en una empresa automotriz, no sé si pueda decir. Bueno, Dalton trabaja, no parece que es director de finanzas o tiene un cargo por ahí, pero es de, a ver, ¿qué hace? Un funcionario, un directivo de una empresa automotriz, ¿sí? Impulsando una iniciativa que tiene que ver con el no uso de los automóviles y y y y cuál es el 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 objetivo. Bueno, regular el uso de los automóviles oficiales, pero además piden que se rotulen para que sean identificados. A ver, ¿se busca beneficiar alguna empresa que se dedica a rotular vehículos? O sea, va a tener un costo, obvio. Bueno, ¿y cuánto va a costar? O sea, y el Congreso le va a dar recursos extraordinarios al a los gobiernos para que hagan este gasto. O sea. Que había recorte presupuestario. Claro, piensen mal y acertarán, dice el dice el dicho, por un lado. Y por el otro, entendemos muy bien que en política, dicen, el que hace la ley, hace la trampa, ¿sí? Entonces, por eso yo insisto en que hay que tener mucho cuidado con esas iniciativas ciudadanas. No nos dejemos engañar. Hoy, los aspirantes a las candidaturas, a la hoy, Jaime Rodríguez el Bronco, ya se peleó con Pedro Ferriz y con Jorge Castañeda. Pedro Ferriz ya dijo que Enrique Alfaro no tiene el carácter de independiente porque ya se montó en la maquinaria de Movimiento Ciudadano, que tampoco Miguel Mancera porque tiene cercanía con el PRD. Jorge Castañeda le dice a Jaime el Bronco que se decida que porque aquí es cuestión no de cálculo, sino de decisiones. O sea, ellos andan ya hasta peleados. Entonces, ¿qué mensajes está tratando de enviar al ciudadano común, al ciudadano en general, sobre esta famosa independencia de estos políticos, porque son políticos, finalmente ya son políticos, este, y la realidad de estas iniciativas ciudadanas. Y es que no está mal que sean políticos, porque por algo existe la política, es la ciencia que rende la buena relación de unos con otros, ¿no? El asunto es que nos cae la política en las manos y la convertimos en algo que quién sabe cómo se llama. Esa es otra cosa. Entonces, le faltamos el respeto al mismo sentido de la política, al mismo ejercicio de ser ciudadano nuestro gobierno, que es algo que de plano, por lo que vemos y resumimos esta mañana, no tiene nada de ciudadano. Bueno, tiene, insisto, yo veo en estas iniciativas más una revancha contra la clase política o el estar en contra de la clase política con ese tipo de iniciativas. Yo insisto, ¿sí? Insisto que hay detrás de todas estas iniciativas que, hombre, se están aventando como salen las tortillas, ¿eh? El asunto es que no hay grupos de ciudadanos organizados, más que de aquellos que continúan teniendo cierto poder o influencia por su movimiento económico, como son los empresarios. Claro. Dime en qué momento se va a organizar la sociedad civil común y corriente, la de a pie, la que va por un kilo de tortillas a la tienda de la esquina, para poder hacer presión y poder hacer una ley ciudadana. Mientras no tenga resuelto sus problemas prioritarios, no va a haber otros intereses. Claro, claro, no. Primero como, luego a política. Exacto, y va a permitir que este tipo de grupos fácticos sigan hablando a nombre de esta ciudadanía, ¿sí? Y haciendo de las suyas. Los intereses son totalmente diferentes. Insisto. ¿Qué hace este ciudadano Guillermo Carrillo? Que nos expliquen. Yo no he encontrado en algún medio que nos digan qué estaba haciendo ahí y al parecer fue presentado nada más como ciudadano, ¿sí? No, 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 no nos dicen qué. Hay que echarnos un clavado a la historia, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Ahí está. Ya la pusiste en la mesa. Ahí está, vamos a ver quién nos responde. Ya está ahí, así es. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Buenos días, buenos días. Vamos a la pausa, lo invitamos a que se comunique con nosotros regalos esta mañana para que se vaya al máster de judo 30, 30, 50 y 3, 07. Más adelante tocaremos temas de salud, cómo va la revisión de diferentes dependencias, instancias a los centros de rehabilitación. Regresamos. Y para que nos platique de cómo van estas revisiones, se encuentra con nosotros el secretario de Salud de Jalisco, Antonio Cruz Esmada. Bienvenido, ¿cómo estás, secretario? Muy buenos días, Vera, a Trini, muy buenos días. Buenos días. A todo el auditorio, muy buenos días. Y sí, bueno, hoy, el día lunes, empezamos ya con todo el proceso de manera multidisciplinaria hacerlo. Hay muchas dudas en relación de por qué o cómo se va a hacer esta revisión. Como tú lo sabes, existe un determinado número de verificadores a través de la copriz Jalisco, que es el órgano verificador. Pero hay un innumerable número de giros que son revisables por la copriz Jalisco, como desde un restaurante, algunos rastros, farmacias, consultorios, clínicas, albergues, barterías y centros de rehabilitación, dentro de los grandes rubros que se revisan. Y en ese sentido, por el número de personal que se tiene, se hacen visitas de manera aleatoria y se hace una programación. El año pasado, de los 251 centros que existen hoy, se hicieron 120 verificaciones. de manera al azar, o no al azar, sino de manera programada. Y también reaccionamos ante la denuncia de un vecino, de un ciudadano, ante la presencia de alguna anomalía en algún centro. Pero de manera de oficio se hace de esa manera. Hoy día estamos generalizando ante estos hallazgos y en una política prospectiva de que ya no va a volver a pasar ningún incidente de este índole sin que nos demos cuenta. Digo, no estamos exentos que, aun que estén regulados, tengan alguna práctica diferente dentro de esos centros. Entonces, hoy día estamos canalizando no nada más a los verificadores del... de copiscal, sino que estamos haciendo transversal con Protección Civil, con la Fiscalía, con la gente del DIF y copiscal, para ir juntos en unas brigadas específicas o unas brigadas especiales para que este grupo de 251 centros de rehabilitación sean verificados y entonces podamos ir viendo y tener una situación de su manejo y de su comportamiento y de las condiciones de sanidad en este periodo. Porque hoy día tenemos un censo, ayer anunciamos, Jalisco es el primer lugar nacional en cuestión de centros de rehabilitación y es el primer estado que tiene un censo completo de el establecimiento en donde se encuentra, de quién es el dueño, quién es el representante legal, los teléfonos y el método que utilizan para tratamiento, si es ayuda mutua, si es el metodología de 12 pasos, si es Minnesota, hay una serie de métodos que existen que sean probados por la propia norma 028 que marca el funcionamiento de estos centros, pero eso lo tenemos de manera sensada y encontramos el conocimiento, pero hoy día nos vamos a meter a ver cómo están operando. Y todo está bajo reglamento, ley, o sea, garantiza lo que está en papel que se tengan las revisiones al cien por ciento o hay vacíos. Bueno, el vacío está dado a través de el reglamento, la ley existe, ahí está, en base a la ley general de salud, existe el artículo número 400 que marca lo que debe de tener y cómo deben de operar estos centros de rehabilitación. En la ley de salud del estado, es el artículo 127 y 128 que habla de cómo deben de operar y el 129 que habla de los derechos de los adictos. Según esos derechos y según lo que tienen registro ustedes, quienes pertenecen o estuvieron dentro de un centro de rehabilitación, se rehabilitaron o ahora, que ya no están estos centros que tuvieron que ser clausurados, comenzarán entonces la rehabilitación, el detalle es si estas personas van a volver a su familia, en qué condiciones han vuelto, los niños en qué condiciones han vuelto y en materia de rehabilitación, que es el objetivo, por eso están agrupados ahí, por eso están identificados de esa forma, qué hay de estas personas. Bueno, hoy día los únicos que se han clausurado son esos centros de... Cinco, seis. El DEAD, que tenía seis, pero también se han clausurado cinco, está en el proceso del sexto, y bueno, esas personas, algunos se restaron a sus familiares y están buscando alternativas de manera particular porque no pidieron o no quisieron la ayuda por parte del Estado, y aquellos que no tienen, y que todavía no están en un periodo de reintegrarse a la sociedad, los estamos afiliando al Seguro Popular, el Seguro Popular lo está dirigiendo a los centros en los cuales están acreditados ante el Seguro Popular y sabemos que tienen esa metodología, esa metodología que garantiza el bienestar en el tratamiento, los estamos enviando a estos centros. ¿Y si no cubre la demanda con lo que se tiene? Sí, claro, nosotros tenemos a través de los CAPAS, que son centros contra las adicciones, el Centro de Atención y Prevención a las Adicciones del Estado, son centros que orientamos y a la vez damos tratamiento, de igual forma nosotros ya tenemos conveniado con tres centros de rehabilitación y hoy día estamos abriendo para que estos centros que ya están acreditados ante la CONACIC, ante la CONADIC, perdón, tenga un mayor número de CAPAS, hoy día estamos recuerdo que tenemos entre 350 y 400 espacios, pero, amén, conforme vayamos revisando y vaya abriendo mayor necesidad, iremos ampliando nuestro número de CAPAS porque los centros que hoy día hacen mil las cosas están y es una realidad que queremos. Igualmente, estamos promoviendo la firma ya de los 125 municipios, que el municipio se involucre, porque es un problema también del municipio, es un problema donde tiene que ser involucrado la autoridad municipal que es el que esté en contacto directo con el ciudadano, y nada más que no queremos hacer un evento donde se firme. Pero esta firma... Queremos ir firmando conforme haya ya el espacio que da, porque el municipio tiene que dar un espacio, un lugar físico, cooperamos de manera bilateral con el personal, uno lo pone el estado, otro lo pone el municipio, y seguimos los lineamientos federales. Hay un cuestionamiento, usted dijo, hay personas que no aceptaron la ayuda gubernamental, no se les obliga, aun cuando son adictos y que tienen un problema, que no están dentro de casa, y no aceptan esta ayuda, y que sabemos que andan en la calle, y que sabemos que a lo mejor seguirán buscando drogas de alguna u otra forma, se las harán llegar. Esas personas que no aceptaron la ayuda gubernamental, ¿qué pasa? Bueno, es parte de las garantías individuales, nadie puede obligar a ningún individuo, y ellos deciden por qué instrumento tomar su rehabilitación o seguir en esa desafortunada, desafortunado camino que es la drogadicción. El asunto es que son nuestros vecinos, caminamos juntos. Bueno, evidentemente, ante, en esa situación, si llegasen a generar alguna circunstancia adversa, hay que denunciar, y bueno, será en su momento detenido o sancionado por parte de la Fiscalía, eso no es una competencia, la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud nos invita a que haya una rehabilitación, a que haya una mejora, pero no podemos obligar de ninguna manera, a ningún obligado individuo, a meterse a, o someterse a un programa de rehabilitación. Es, 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 podemos decir hasta subjetivo, como tú dices, ¿no? Oye, pues, si no hay un mecanismo que los obligue y deambule y camina conmigo, bueno, es algo que no está reglamentado, ¿no? Es algo que no podemos... ¿Pudiera ser o falta los derechos humanos en materia de salud? Esa agresión también en ese sentido. Si hubiera alguna modificación, ¿sería atentar? No es facultad de la Secretaría de Salud. Correcto. Van dos días de revisión, entre ocho, nueve centros por día están revisando, ¿han encontrado ahorita algo grave? ¿Cuándo se darán los reportes? Nosotros estamos, para poder tener los cortes adecuados, vamos a estar dando reportes semanales, o los días lunes para el día fin de semana integrar los, los incidentes que hubo en la semana, ¿no? Hoy día, a menos que en el caminar haya una situación similar a la que nos encontramos con anterioridad, se los haremos de su conocimiento con toda prontitud y apertura, pero si no, cada semana haremos recorte, porque también conforme vayamos revisando, iremos subiendo a la plataforma a través de esa página que es centros, bueno, centro... Es Padrón Centro de Rehabilitación. Padrón Centro de Rehabilitación. Saludjalisco.com.mx y hoy día en ese portal existen 35 centros que están verificados, que están avalidados, tanto por el SECAG, por la COPRISJAL, por la CONADIC en cuestión y por el SICAD también que tienen ese aval para poder tratar y dar tratamientos integrales a los familiares. En ese sentido, la gente puede meterse a esa página y verificar si su hijo está o su familiar en un centro adecuado. Hoy día en lo que transcurre de esta semana, ayer dimificación, si no está hoy, en el transcurso del día debe de estar ya arriba la información georreferenciada de los 251 centros, en donde a través de esa misma página tú vas a ver con una georreferenciación en dónde se encuentran y pedí que le pusieran un semáforo en verde, los centros que están con este aval, los 35 que ya tenemos, en amarillo los centros que existen pero que tienen dentro de su esquema buenas prácticas de tratamiento pero están a merced de la revisión que estamos haciendo, que sus condiciones internas sean las más favorables, es en amarillo, y aquellos centros que también están a dependencia de nuestra revisión pero que no cuentan ni con aviso de funcionamiento, ni con licencia municipal, pero sabemos que existen porque han denunciado a los vecinos que ahí se juntan a hacer, sobre todo la mayoría de esos que no tienen licencia son aquellos que hacen el tema de ayuda mutua, que la norma los promueve, la reglamentación nacional y estatal los promueve porque se promueve la rehabilitación de los adictos, pero estas ayudas mutuas falta poner alguna reglamentación para que exista siempre algún profesional de la salud, ya sea psicólogo, psiquiatra o algún personal que tenga una orientación hacia el tratamiento de adicciones, porque esos grupos de ayuda mutua lo inician ex adictos, que empiezan entre ellos a bien también, hablar entre ellos como tipo alcohólicos tenemos, se reúnen para intercambiar experiencias, quien perdió una familia, quien perdió una fortuna, quien perdió inclusive su razón de ser por el tema de las drogas y empiezan a intercambiar, pero eso empieza a crecer, después son más y más, y luego lo ven como negocio y luego crece y crece y crece, entonces eso es lo que tenemos que regular. Sí, con el Instituto de la Licencia de Asistencia Social, supongo que están muy de la mano, tratando de identificarlos y poderlos bajar a una, a esta plataforma, ¿no? Sí, claro, bueno, son parte, es parte del comité, nosotros estamos ya, en próximos días, estamos viendo los últimos detalles para formar el comité, el comité estatal para la prevención y seguimiento de centros residenciales de rehabilitación, en ese sentido, va a estar formado por la fiscalía, por el SECAC, por el COPISCAL, por el IJAS, por el DIF, por Desarrollo Social, por la Procuraduría Social, para conjuntos, y una vez que se forme el reglamento que estamos haciendo en base a las leyes que existen, poder tener en cada área de nuestras competencias, el poder entrar e intervenir en estos centros para garantizarles un buen funcionamiento y que la ciudadanía esté tranquila, que a donde manda a sus hijos, a sus familiares, por lo menos tiene prácticas seguras y no como se tenía en la anterioridad, no digo, fue lamentable este hecho de cómo se manejan, y ese es el problema, ese grupo empezó precisamente como un grupo de ayuda mutua, que empezaron y los famosos padrinos eran los que tenían ese control sobre los niños, y digo, había prácticas, algunos niños nos comentaron, lo digo con una realidad para que la gente sepa que por lo importante que tiene que revisar y apoyarse en la autoridad, hoy día que estamos revisando los centros para el bienestar, porque en el caso de los adolescentes, les hacían con maltrato y con agresión, el retirarse de las drogas, de igual forma, ellos los padrinos le decían a los muchachos que no pueden decir absolutamente nada de lo que pasaba dentro del centro, ni el hacinamiento, ni los golpes, ni nada, y que si en algún momento le comentaban a su familiar, porque tenían visitas familiares, y si el familiar lo dejaba otra vez ahí, bueno, no se le iban a acabar, no, y comentaban historias dramáticas de niños que dejaban castigados diez días sentados en una silla, que eso, bueno, limita la circulación, se les desamachaban las piernas y se rompía la piel por la misma edema, este, y aparte era un mecanismo psicológico muy fuerte, que eso es bueno para que las mamás y los papás sepan, sobre todo los que tienen niños, porque le decían al, 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 al adicto que no dijeran, ¿no? Y si en algún momento se ha ocurrido y le decía a su mamá, oye mamá, sácame aquí porque me están maltratando, no me dan de comer, no hacen, venía el padrino, hablaba con los padres, decía, mire señora, esa es una práctica muy común, porque a los niños jóvenes no les voy a estar aquí, y lo primero que llegan, le aconsejan los demás internos, tú de que te maltratan, que te peguen, que no están de comer, porque se quieren salir, por mí señora, lléveselo, pero vas a salir la calle otra vez a drogarse, y les compran esa idea a los padrinos, y dicen, no, no, pues yo sé que mi hija es bien mentirosillo desde chiquillo, y se drogaba, y por eso lo traje, porque no, 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 que se quede, entonces cuando regresé al padrino, ah, le dijiste a tu papá, ha elegido, y venían los castigos, entonces, las tablas con clavos, las tablas con clavos, realmente un martirio, y es una práctica que pasa, hoy día estamos tratando de identificar eso para que no vuelva a pasar, por eso estamos haciendo esta revisión, pero si exhortar a los a los a los a los a los papás, a las mamás, que tienen menores, digo, ya los adultos, mayores de edad, tienen a algunos por su propia voluntad, ¿no? Este, que que vean la realidad de lo que está pasando, y cuando su hijo que tiene ese problema de adicción, les comenta que hay un problema adentro, créanle, créanle, porque está pasando. Y creo que hubo un despertar de los familiares al ver esas imágenes, y ojalá que se acerquen con ustedes a la Secretaría de Salud para pedir información, vean los datos que están en esta página, padrón, centros de rehabilitación punto salud, jalisco punto com punto MX. Gracias, secretario. Al contrario, a ustedes como siempre estoy a sus horas, cuantas veces quieran, todo lo que sea promover y difundir la salud, este, yo estoy complacido. Y comenzarán los tamizajes para chicos de secundaria. Es correcto, ya para verlos con las conductas de riesgo, en el sentido de, es un programa muy padre, ¿no? Porque esos tamizajes nos van a detectar, y hoy con lo que nos sorprendimos ayer, el, el, el evento de que la mayoría de las drogas ya no son tanto la marihuana, sino la alcohol y las metanfetaminas. Hoy día, con esos tamizajes, detectaremos las conductas de riesgo y la vulnerabilidad de los hijos, para decir a los papás. Señor. Ojo. Hable con su hijo. Muchísimas gracias, secretario. Gracias. Lo esperamos con ese tema y mucho más en materia de salud más adelante. Claro que sí. Será un gusto. Muchísimas gracias. Nosotros seguiremos hablando, por supuesto, de salud. Instituto Mexicano del Seguro Social está presente aquí en Revista Jalisco. Después de la pausa ya volvemos. El Instituto Mexicano del Seguro Social trabaja para mejorar de forma paulatina el servicio, lo que incluye reducción de los tiempos de espera en consultas, cirugías y citas con especialistas. Prioriza la prevención para disminuir el gasto que trae consigo la atención de diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal y cáncer cérvico uterino y de mama. Optimiza tiempos con el uso de quirófanos los fines de semana, además de conseguir una alianza con el sindicato para mejorar el buen trato a derecho a vientes a través del programa SER IMSS. En el caso de las guarderías, se creó un menú libre de azúcares añadidos a fin de brindar una alimentación sana, variada y suficiente con los más altos estándares de nutrición nacional e internacional. Marcelo Castillero Manzano, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, nos acompaña y por supuesto abrimos nuevamente el teléfono para cualquier pregunta que tenga que ver con el IMSS. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes y con su público. Bienvenido. ¿Qué programas estamos escuchando? ¿Nueva forma de lanzar o hacer contacto con el derecho a viente? Bueno, mire, tenemos muchos programas, digamos, en los últimos dos años, con la dirección del maestro González Anaya y ahora con la nueva conducción del maestro Miquel Arreola, se han implementado una serie de programas que el objetivo es poder atender mucho mejor al derecho a viente. Uno de ellos es el programa de SERIMS, que quiere decir es saludar, escuchar y responder. Una de las grandes quejas que nosotros tenemos en la atención de nuestros derechos a vientes es el maltrato. Y estamos luchando pues con campañas en todos los trabajadores de que atendamos bien a nuestros derechohabientes, que atendamos bien a la gente que va a una subdelegación, porque no nada más atendemos enfermos, sino también tenemos la gran responsabilidad de recaudar las cuotas tanto obreo patronales. Entonces tenemos clientes que van a las subdelegaciones y a a ver algunos trámites de las propias empresas, de los propios trabajadores. Y bueno, estamos en una campaña importante, yo desde que asumí la delegación implementamos un lema de IMSS contigo, es decir, queremos bajar toda la atención que nosotros tenemos a nuestra gente, a nuestros derechohabientes. Es que escuché a una mamá muy temprano en la mañana decir, no voy a llevar a mi hija a atender al IMSS, porque lo que pueda solucionar en una hora quizás, con todo y traslado y atención médica, en el IMSS me voy a atender toda la mañana. Mire, el IMSS es una, es la mejor estructura de salud que tiene nuestro país. Y esto yo creo que todos los mexicanos lo vemos y lo tenemos que aceptar, digamos. El IMSS, gracias al IMSS, la esperanza de vida de los mexicanos ha aumentado. Es la estructura de salud más sustentable que tenemos. Pero claro, cuando nosotros damos en Jalisco 40 mil consultas todos los días, cuando damos 65 mil recetas todos los días, cuando hacemos 500 cirugías diarias, bueno, es una producción de salud muy muy grande. Seguramente hay algunos pacientes que van a la clínica y no los atendemos bien, o van a su clínica de medicina familiar y tardan dos horas o tres. Pero la campaña que estamos haciendo ya desde hace muchos años, es que nuestros derechohabientes también nos ayuden a que nuestro servicio sea mejor. Es decir, hace muchos años, seguramente ustedes no lo vieron porque están muy jóvenes. A ver, vamos a ver. El derechohabiente llegaba muy temprano a las seis de la mañana a su clínica de medicina familiar con su tarjetón y las asistentes médicas tenían una cajita de madera y ahí ponían su tarjetón. Entonces, los médicos iban atendiendo o las asistentes médicas iban pasando a los pacientes conforme iban llegando. Desde hace varios años, esto ya no debe de pasar o ya no pasa. Ahora, un paciente que solicita una consulta con su médico familiar, le dan cita. Es decir, a un paciente lo citan a las once de la mañana y el paciente no tiene que llegar a las seis de la mañana. Tiene que llegar al cuarto para las once como si fuera una consulta de un médico privado. Y el paciente debe estar entrando a las once. Claro, hay imponderables. Seguramente me van a escuchar muchos de ellos y decir, ah, lo que está diciendo no es cierto. Que cubren más porque las mamás que tienen hijos en guarderías te llaman porque tiene una gripita, porque tiene algo el niño o la niña con una hojita de valoración y hay que ir al IMSS y no tienes una cita. Y por esta gran demanda que tienen hay nuevas estrategias, que también está la opción de irse a un particular. Claro. En este tema, creo que hay muchas cosas en las que hemos avanzado. Antes, como está diciendo usted, cuando una mamá tenía que llevar a su niño a que lo revisara, tenía que ir a fuerzas con un médico del IMSS. Y sí, cuando un paciente llegaba sin cita, pues ahí era el gran problema de quién lo veía. Entonces, ahora ya el IMSS abre esta posibilidad de que la mamá lleve al niño con un, si lo desea, lleve al niño con un médico particular, el médico particular les tiende una constancia, un certificado, lo lleva a la guardería y asunto resuelto. Pero regresando al tema que usted está tocando, de qué pasa con un paciente que no tiene una urgencia, que no es una urgencia médica, pero que está enfermo y que tiene la necesidad de que lo consulte un médico. Llegaban a su clínica de medicina familiar y llegaban y decía, oiga, no tengo cita, pero quiero que me consulten. Es ahí donde el paciente tenía un gran problema. ¿Por qué? Porque lo peloteaban de un lado a otro. Llegaba con su médico familiar y le decía, no, ya tengo 20 pacientes, ya no lo puedo ver. O que se espere a ver si lo veo al final. Bueno, se crea un programa que se llama Unifila. Desde la administración del maestro González Sanaya y ahora con la administración de nuestro Miquel Arriola, se hace este programa de Unifila, que es una cosa muy sencilla. Se pone un escritorio en una clínica de medicina familiar. Una asistente médica es la encargada. Entonces, el paciente que llega a consulta sin una cita previa, se forma en esta unifila, se forma en esta unifila. Entonces, en lugar de que tarde cuatro horas, entre 45 minutos, 30 y 45 minutos, le están dando la cosa. Delegado, vamos a ir a una pausa. ¿Le parece si al regresar hablamos también de estas finanzas que deben hacer fuerte, sin duda, el Instituto Mexicano del Seguro Social o lo contrario? Claro. ¿La pausa? Y regresamos. Gracias. Bueno, ¿y cómo hace el Instituto Mexicano del Seguro Social para llevar la administración de lo que ingresa por el derecho a los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social? Tienen muchos programas. Veo que la cobertura cada vez es más amplia. Acaban de, pues, garantizar el acceso a la seguridad de los estudiantes de otra forma. ¿Cómo van las finanzas en el IMSS? Bueno, en general, el instituto, como usted sabe, tenía un boquete financiero importante, gracias a todas las medidas que tanto el director anterior, como ahora Miquel Arriola, están haciendo medidas muy importantes para bajar este boquete que eran de 25 mil millones y ahora Amazon de 12 mil. ¿Cómo se hizo esta parte? Bueno, con muchos de los ahorros que se han tenido y muchos de las compras consolidadas que hizo el gobierno federal en relación a medicamentos y a servicios integrales. Bueno, aquí en Jalisco, a mí me da muchísimo gusto poder decir y agradecer a las cúpulas empresariales, a los empresarios, porque el cumplimiento del pago de sus cuotas obrero patronales es muy importante. Yo les puedo decir, y también al público, que Jalisco fue la delegación del IMSS que más recaudó de todo el país. Y miren, en Jalisco tenemos 83 mil patrones y tenemos ahorita en abril del 2016 tenemos un millón quinientos sesenta y nueve mil trabajadores. Ahora ya no les llamamos cotizantes, sino les llamamos trabajadores asegurados. Y Jalisco, con obviamente el trabajo de mis compañeros del IMSS, con el trabajo tan importante que los empresarios y el compromiso tan importante que tienen, recaudamos casi diecinueve mil millones en el año y fuimos el número uno. Y esto entre el gran esfuerzo que los empresarios hicieron y el trabajo de mis compañeros del IMSS. ¿Muchas veces ese recurso se va más al área operativa, al gasto corriente del Instituto Mexicano? Bueno, a ver, el presupuesto que nos da, que nos dan al Seguro Social no nos dan por lo que recaudamos. Sería excelente que si recaudamos más que nos dieran más. El presupuesto del Seguro Social lo determinan la Cámara de Diputados y un poco obviamente la Secretaría de Hacienda junto con la Cámara de Diputados nos dan un presupuesto al año y con esto tenemos que salir. Pero hubo un estímulo al ingreso a la recaudación y en este año nos dieron sesenta y nueve millones de pesos como un estímulo a la recaudación en lo que lo vamos a invertir en Jalisco en compra de instrumental, en compra de equipo médico y estamos haciendo todos los trámites para poder con estos recursos hacer una clínica o ampliar la clínica en Cocula, que es una de las poblaciones que están, que tienen una gran necesidad de una clínica de medicina. No, no sé si la gente que está haciendo cuentas no, empieza a ver cuánto se percibe, cuánto les otorgan y al final de cuentas cuál es la detención que recibes. Entonces mucho lo que perciben por cuotas es menos lo que ingresa y la atención para muchos derechohabientes sigue siendo difícil. Sí, yo lo entiendo y nosotros estamos trabajando fuertemente para tratar de quitar esa percepción que tiene el derechohabiente de que el IMSS hacemos las cosas mal. Cuando nosotros hacemos un análisis de lo que el seguro hace, cuando nosotros vemos un paciente que tiene una insuficiencia renal y que gracias a la seguridad social se hace un trasplante, es ahí donde dice, caray, verdaderamente el IMSS es lo mejor que tenemos los mexicanos después de la revolución mexicana, ¿no? O sea, el seguro social no nada más es la atención médica sino es la mejor aseguradora que existe en el país, porque no nada más vemos enfermedades, vemos cesantía, vejez, maternidad, o sea, tenemos una gama importante de servicios lo que da el seguro social. Ahora, que tenemos muchas áreas de oportunidad, sí, estamos trabajando, que nuestros hospitales están sucios, sí, por muchas circunstancias, y no es una manera de justificación, pero lo que les quiero decir, y también me da mucho gusto poder anunciar, es que gracias a un acuerdo que hubo entre la empresa, el director general y el sindicato, se crea una nueva categoría que se llama de limpieza higiene, y a partir de junio entran mil quinientas nuevas plazas, para quitar esa, digamos, ese gran lastre que tenemos de nuestra gente, que cuando yo visito los hospitales me dicen, oiga, está muy sucio el hospital, pues sí, tiene razón, está muy sucio, pero también aquí yo les pido a nuestros derechohabientes que nos ayuden. ¿Quién lo utilizamos? Sí, porque yo he visto, yo he visto, he ido a las clínicas y de repente están comiendo y avientan, en lugar de aventarlo a un bote de basura, lo avientan a los pasillos del hospital. Entonces, yo creo que este trabajo es de todos, el IMSS es de los mexicanos, el IMSS no es de los trabajadores del IMSS, el IMSS es de los mexicanos, es de los trabajadores. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar y cambiar esta concepción de lo que en general se tiene, porque afortunadamente tenemos menos quejas y también tenemos muchas cosas muy buenas que hacemos en el IMSS y tenemos muchos reconocimientos que nuestros derechohabientes le dan no nada más al médico, no nada más al médico que operó el corazón, no al médico que operó el cerebro, sino al compañero de intendencia que los recibió, a la enfermera, al asistente médica, a la trabajadora social, es decir, a todos los trabajadores que de alguna manera participan, porque esta es una gran maquinaria y es lo que yo les digo a mis a mis compañeros, a ver, nosotros podemos dar la mejor atención de un paciente que hay que operarlo del corazón o de una rodilla o de medicamento, de cualquier lado, pero si dentro de esta maquinaria un engranaje falla, la atención se echó a perder. De abasto de medicamento, porque es algo que también preocupa al derecho a viento y que ya pasa con su cita con el doctor, pero llega a farmacia y se tarda tiempo ahí en la fila, pero llega a ventanilla y no hay medicamento. ¿Cómo van con la cobertura? Mire, en general, ahorita estamos entre el noventa y siete, el noventa y seis, noventa y cinco por ciento de abasto, pero este es un tema, digamos, es un tema complicado, porque nosotros hacemos un, digamos, un porcentaje global de todas las unidades, nosotros tenemos ciento diez unidades de medicina familiar, repartidas en todo el estado, tenemos diecisiete hospitales de segundo nivel, dentro de esos seis siete tenemos cuatro hospitales regionales, que no nada más atienden a una población adscrita dentro de la zona metropolitana, sino de todo el estado, y tenemos cuatro centros de seguridad social y siete subdelegaciones. Bueno, en estos ciento diez clínicas de medicina familiar, bueno, seguramente habrá una clínica que tenga el ochenta por ciento, porque así es, por muchas circunstancias. Una de ellas, y es en la que hemos trabajado bastante, era la manera de cómo distribuimos los medicamentos, ¿sí? O sea, cómo mandamos que, cómo mandamos medicamentos a una clínica que tengo a seis o siete horas de aquí, que es en el, en el norte del estado, donde las comunicaciones son muy, son difíciles. Entonces, en todo esto hemos trabajado, estamos poniendo monitores. ¿Dónde, sobre todo en ese trabajo, perdón que lo interrumpa, porque se nos está acabando el tiempo? ¿Dónde la gente puede seguir reportando alguna anomalía, algo, o alguna felicitación? Porque también le podemos cambiar la cara. Ese es un tema importante. Cuando un paciente vaya a la farmacia y no hay medicamento, tiene que ir con el administrador, o con el director. Y en todas las clínicas de medicina familiar, las más importantes, y en todos los hospitales, tenemos un módulo que le llamamos de orientación al derecho ambiente, y estas chicas que están ahí, son puras mujeres, hacen un gran trabajo. Y muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo creo que que hay que pedir, pero también hay que reconocer. Muchísimas gracias, Patero Castillero Manzano, por estar con usted esta mañana. Muchas gracias. Gracias, delegado. Gracias. Momento de irnos a la pausa, al corte informativo, quédese con nosotros. Vías Verdes es un programa que tiene la Secretaría de Cultura, vamos a platicar de este programa con el doctor Tomás Eduardo Orendain, director general de Patrimonio Cultural, bienvenido. Gracias Mayra, buenos días. Muy buenos días, que se trata de recuperar espacios, donde pasaba el tren. Exactamente, son las vías en desuso del ferrocarril, que es un programa que la Secretaría de Cultura Jalisco tiene a bien impulsar, y es en tres regiones. del estado Jalisco, nosotros vemos que son una alternativa de vías, de ciclovías recreativas, que están corriendo en infraestructura por las vías en desuso del ferrocarril, y la recuperación de las propias exestaciones, que son preciosas, y que están conformándose como centros culturales. Que estamos hablando de qué municipios son los que abarcan. Tenemos tres impactos, que es la recomendación que nos ha hecho el señor gobernador y la Secretaría de Cultura. El proyecto más avanzado lo tenemos en Valles, en la región Valles, que incluso tiene un programa que soporta lo que es varios proyectos de rutas creativas, que así se llama, rutas creativas, estrategias para el desarrollo regional, y que tiene que ver con una de ellas, que es las vías verdes, que unen la región, y que es el empoderamiento precisamente de que las localidades que la conforman, que en este caso son siete municipios, ¿sí? Que corre una primera vía que va desde Tala, desde el fraccionamiento Ruiseñores, ya lo puede tomar uno esa vía, que es la vía en desuso, pasando por el ingenio de Tala, va hasta Cuisillos, y llega hasta la Presa de la Vega, que ya ahí es Teuchitlán, que es un sitio Ramsa, ¿sí? Y ahí ya tenemos la primera exestación en proceso de restauración, que será un centro cultural con una vocación medioambiental. Y a partir de ahí, tenemos corres hacia lo que es Ameca, y ahí termina en la exestación de Ameca, también restaurada como centro cultural, y estamos hablando en ese primer tramo, que es la ruta del Gordero, que popularmente le llamaba a la gente cuando corría el ferrocarril, y que ahora ahora mismo tenemos cuarenta y dos kilómetros, ¿sí? De ciclovía, que se puede recorrer, pues es una pendiente del dos por ciento, y es una, puedes hacer actividades culturales, recreativas, esparcimiento con la familia, desde los pequeños hasta los muy adultos. ¿Se hace con la vocación de que lo utilicen quienes viven en esa región? O que los que están en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, se vayan un fin de semana y lo aprovechen, ¿qué intención? También, son las dos alternativas, pero la instrucción del gobernador es primero que le sirva a la gente de ahí, que tenga una alternativa. Para trasladarse también. De traslado, de movilidad no motorizada, ahora que esto está en boga, ¿sí? Y que sea una, una, un tránsito seguro, ¿sí? Cuando dicen seguro, ¿qué me garantizan? ¿Qué infraestructura hay para que sean seguras estas vías? Pues tienes una ciclovía de muy buena calidad en concreto, que es el, el corredor, es un andador de tres metros, ¿sí? Que va en, en cuarenta y dos kilómetros, ¿sí? Y que vas pasando por, eh, puentes que fueron porfirianos, por el paisaje que es precioso, y te va comunicando con todas las pequeñas delegaciones de la, de los municipios, y que también estamos en proceso de conectar el centro universitario de Cutvalles, para que tanto los alumnos que, las mayores demandas que tiene el centro universitario, es de la población de Tala y de Ameca. Y entonces que puedan accesar ellos en, en, de manera segura, y en bicicleta, o a caballo también, porque es un, es un, es un, son tres senderos, el ecuestre, eh, que va en terracería, otro de ciclismo, de los que les gusta el ciclismo, digamos, más extremo, y por el mismo banquetón puede ir gente en patineta, puede ir en silla de ruedas, eh, o caminando, ¿sí? De una manera segura, y ese se puede también, es mixto, se puede utilizar con la bicicleta. ¿Es una idea de Jalisco, o ya hay referente en otros estados? No, esto. Que esté funcionando bien. Bueno, actualmente Jalisco es el más desarrollado en el caso de México, pero está impactando en cinco estados, el estado de México, Quintana Roo, Veracruz, Jalisco, y Durango, ¿sí? El más, el más, el más, el más adelantado que tiene, digamos, más infraestructura actualmente es Jalisco, que contamos con una red de ciento cinco kilómetros punto ocho, ¿sí? y que estamos impactando precisamente en la región Valles, que es la más desarrollada, en la región de La Ciénaga, Ocotlán, Atotonilco, donde tenemos de Ocotlán seis kilómetros y de Atotonilco siete kilómetros, y en la zona sur, que ahí también son otros municipios como es Zapotlán el Grande, Zapotiltí, Gómez Farías, y Sayula. Y están coordinándose con los ayuntamientos. Exacto. Para que ellos también bajen la información. De hecho. Y llegue turismo, y sea en beneficio también para ellos. Sí, de hecho, haz de cuenta que estamos trabajando, es un proyecto transversal a nivel estatal, todas las secretarías que tengan que ver con el desarrollo regional le abonan al proyecto, desde la economía, desde el turismo, pero principalmente lo que se trata es la cultura y el desplazamiento de manera segura como una alternativa, ¿sí? de movilidad no motorizada, ¿sí? Para que te tengas una idea, el señor gobernador prometió al inicio de su de su periodo algo así como doscientos cincuenta kilómetros de ciclovía, actualmente en ciclovía regional, tenemos ciento cinco kilómetros de ciclovía regional, que precisamente se está cumpliendo con ese programa, con ese gran programa y proyecto, ¿no? Y que la intención terminar la administración con un panorama. Pues yo creo que estaríamos hablando de casi doscientos kilómetros, ¿sí? En lo que resta, y con prácticamente ocho, siete exestaciones remodeladas como centros culturales, ¿sí? Pues suena bien y pueden consultar información las personas en la página de la Secretaría de Cultura. y cuando bien me preguntabas, en el caso de Valles, pues esos tres municipios más, Agualulco, Teuchitlán, San Juanito de Escobedo, San Marcos, ¿sí? Magdalena, ¿sí? Y en el caso de Zapotlán y en Sur, porque es la única parte donde tenemos seis kilómetros que también se pueden recorrer, en el caso de Totonilco y en el caso de Ocotlán, que son siete y ocho kilómetros también. Ahí se va a unir a treinta y cuatro y también treinta y cuatro en el sur, ¿sí? Y acá nos faltarían unos veintidós kilómetros porque estamos uniendo puntos de importancia como son sitios arqueológicos, como son rutas culturales, como es la ruta del peregrino que ya se une con estos cuarenta y dos kilómetros más los ciento siete que parten de Ameca hasta Talpa de Allende. Pues una buena alternativa para conocer los municipios y para, pues, aprovechar esta infraestructura que se está dando en esta administración. Doctor Tomás Eduardo Orenda, y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Vamos con más, con Trini. Así es, muchísimas gracias, Mayra. La doctora Sandra Dau Iniguez, directora para la inclusión de las personas con discapacidad del DIF Jalisco, se encuentra con nosotros y es que hace unas semanas, pues, comenzó ya a funcionar todo un sistema para darle la bienvenida en la playa de Cuastecomates a las personas con alguna discapacidad. Sandra Dau, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muy amables por la invitación. ¿Por qué escogen Cuastecomates? Bueno, Cuastecomates escogió específicamente por el tipo de bahía que encontramos en esta zona, precisamente en el municipio de Siguatlán. Es una bahía con muy poquito oleaje, que puede ser disfrutada por personas con discapacidad y en general por cualquier persona. ¿Qué le hace diferente? La diferencia es el tipo de bahía y el hacer el oleaje muy muy tranquilo, en donde, de alguna manera, al ingresar al mar, no hay tanto riesgo. Y esto lo hace también apropiado para las personas con discapacidad, pero ustedes tienen que apoyar eso que da la naturaleza. Así es, eso es lo que da la naturaleza y bueno, como un proyecto de gobierno, se decidió hacer esta playa y pueblo incluyente el primero en México. ¿Qué le hace incluyente? Digo, vimos que, porque fue ya días anteriores donde estuvo el gobernador precisamente inaugurando estos espacios, se ampliaron zonas, se pintaron zonas, se capacitó personal para la atención. Así es, fue un proyecto muy completo en donde se tomó en cuenta muchas cosas. Lo principal, como tú dices, bueno, es la capacitación de las personas para atender en el protocolo de atención a las personas con discapacidad y que tengan este tipo de servicios para ellos, ¿no? Desde el hecho de haberles dado cursos de lengua de señas, el haber ido con ellos y explicarles lo que es el lenguaje braille, imprimirles los menús y que tuvieran también en la zona mapas braille y las calles estuvieran también en braille. Pero bueno, atrás de eso está toda la infraestructura que se hizo, que fue tener todas las vialidades sin banquetas, sin ningún obstáculo, para que todas las personas con discapacidad puedan trascentar sin ningún problema. Asimismo, se pusieron guías podotáctiles para personas ciegas en todo el pueblo, toda la comunidad tiene guías para que ellos sepan hacia dónde pueden dirigirse. Si yo quisiera ubicar un poquito, ¿qué es lo que voy a ver si voy a la playa? A lo mejor soy mamá de un joven con alguna discapacidad psicomotriz y no lo saco de casa porque se me dificulta. ¿Qué voy a ver en cuesta de comates? ¿Es un pueblo pequeño? ¿La zona que se acondicionó es solamente la zona costera? ¿Cómo es este espacio incluyendo? Lo que van a encontrar es un pueblo pequeño, es una comunidad de Siguatlán, está completamente acondicionada toda la comunidad, no nada más la zona costera. vas a encontrar todas las calles con accesibilidad, todas las calles sin ningún obstáculo para que puedas trasladar a la persona con silla de ruedas a través de ella sin ningún problema. ¿Sabes que a veces cuando estamos en la playa vemos que no tenemos a dónde ir al baño, por ejemplo, porque necesitamos una silla especial, etcétera? ¿Hay espacios? Así es, también se remodelaron todos los baños que tienen ahí en la playa, se hicieron accesibles para que una persona con discapacidad motora pueda ingresar a ellos y tengan un espacio también para hacer el cambio del chico o de la ropa o lo que necesite. Asimismo, las regaderas son incluyentes para personas con discapacidad motora. Estamos viendo precisamente esa primer visita que hicieron las autoridades del estado. Estas sillas de ruedas que vamos viendo, no sé cuál es el nombre apropiado. Bueno, aparte de toda la infraestructura que te comentaba, de parte de DIF Jalisco se hizo esta adquisición, son sillas especiales para el utilizar, para utilizarlos en la arena y en el mar. Estas son unas sillas que se llaman Oceanic, que tienen la facilidad, tiene lo como puedes ver estos flotadores que hacen que a la hora de ingresar al mar la silla flote. Entonces, puedes tenerlos tanto en la playa, tomando un poco de sol, disfrutando del del lugar y al mismo tiempo meterlos al mar. ¿Hace uso de esto el familiar o ustedes tienen siempre gente capacitada? El familiar, se capacitó sí a personal, que son los que entregan las sillas, dan la capacitación a los familiares, pero es el familiar el que tiene que apoyar a su a su miembro de la familia, su acompañante, para entrar y y salir del mar. Tenemos personas guardavidas, por ejemplo, que también tienen. Se dio una capacitación, ese fue un apoyo que también tuvimos, fue un proyecto transversal, salud, la Secretaría de Salud estuvo con nosotros, y se dio eh lo que son la capacitación de primeros auxilios. A todos los locatarios de la zona, así mismo se les dejaron dos desfibriladores para en caso de de alguna emergencia, con la capacitación adecuada. ¿Cómo hacen? ¿Cómo participan ahí los los restauranteros? Eh con ellos fue un trabajo también permanente en esta capacitación que te comentaba de protocolo. Es que ellos están en la orilla, ¿No? Ellos están exactamente en la orilla de la playa, y es la convivencia. Muchas veces van a comer, este, además de hacer uso de la playa, ¿No? No es una cosa con otra, pero sí es algo que pueden aprovechar. Entonces ellos están todo el tiempo ahí, los locatarios están permanentemente en la playa, y bueno eh por eso fue la capacitación a a ellos. Se me hace muy importante cuando comenta que fue un proyecto transversal, la Secretaría de Movilidad fue la encargada de hacer también todo lo que tiene que ver con los accesos, ¿Verdad? Más que nada fue la supervisión de parte de movilidad y el apoyo para que podamos empezar con la cultura de discapacidad a toda la población. Es muy importante que sepan respetar los espacios para personas con discapacidad de estacionamiento, que efectivamente también ahí tuvimos, y que como no hay desniveles, el evitar que las personas estacionen sobre las guías podotáctiles. Entonces es un apoyo muy importante que queremos que esté de manera muy muy cercana para que cuiden este todos estas instalaciones. ¿Hoteleros? Hay un solo hotel en Cuastecomates, él ya tiene un rato que está trabajando en el tema de adaptar algunos de los cuartos que tiene el hotel, ya están algunos de ellos, quieren hacer más, y bueno eso es muy importante también que tengan la opción de poder llegar al hotel que está aquí en la playa. Porque esto va a incrementar sin duda la demanda, ¿Para cuántas personas creen ustedes que que pudieran estar en un fin de semana, por ejemplo? Hablan de que cerca de dos mil personas pueden llegar a estar en un solo día ahí en la bahía. Correcto. De estos, hablando de porcentajes de personas en Jalisco que tienen alguna discapacidad, o cuáles las personas con discapacidad que atiende el DIF Jalisco y que pudiera ser propicio que acudieran a este lugar. Jalisco tiene un poquito más de doscientas noventa mil personas con discapacidad o limitación en la en las actividades, y bueno este es un cuatro por ciento, cerca de un cuatro por ciento de la población de Jalisco, la atención es abierta, es una invitación para todas las personas para que vayan y disfruten este espacio, este un espacio de esparcimiento para ellos, y bueno, son bienvenidos. También nada más si tenemos que tener en cuenta, bueno, que la capacidad instalada de los equipos para personas con discapacidad, que son estos que vimos en las sillas, hay andaderas, hay muletas, son cerca de ciento cuarenta personas al día aproximadamente que pueden utilizar los equipos. Claro, y es posible que en un futuro Jalisco cuente con más espacios incluyentes. La idea es esa, la idea es que esto se replique, que que vayamos día a día viviendo más con la cultura de la discapacidad, la discapacidad es de todos, es un tema que todos tenemos que estar con él. Porque es el primero en el en el Pacífico. Es la primera playa en el Pacífico y el primer playa y pueblo incluyente en el en el país. Pueblo también. Así es. Ojalá tengamos más pueblos incluyentes. Así es, así es, el el evitar esos obstáculos que muchas veces la gente encuentra y que por eso deja de de salir o de ir a a estos lugares que tienen todo el derecho de ir a conocerlos y disfrutarlos. Aquí el asunto es trabajar de la mano con el alcalde municipal. Alguno de los ciento veinticinco municipios de Jalisco ha dicho yo quiero también. Muchos de ellos la verdad quedaron muy contentos con el proyecto, les gustó mucho y si se acercaron. La Huerta está muy interesada, el municipio de La Huerta. Este Puerto Vallarta también volteó los ojos a ver esta playa. Entonces, bueno, hay varios. Es un tema que es importante que lo trabajemos gobierno y sociedad. Así es, sin duda. Así es. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicidades por este proyecto maravilloso. Gracias. Ojalá se sumen todavía más. Ojalá, así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Es momento de hacer una breve pausa. Hay mucha información, claro, pero regresar. La mejor manera de prevenir las infecciones está en las vacunas. Y las vacunas no son solo para niños, sino para todas las edades. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, las vacunas evitan entre 2 a 3 millones de muertes al año, al proveer protección contra enfermedades como la difteria, sarampión, neumonía, rotavirus, rubiola, tétanos y polio. No obstante, cerca de 22 millones de niños en todo el mundo no están vacunados y los retos por una mayor cobertura persisten con sus diferencias entre países en desarrollo y países desarrollados. Lamentablemente, según especialistas, la gente se ha olvidado de las enfermedades que las vacunas han prevenido. Y tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, hay grupos anti vacunas que generan mensajes falsos. Ejemplo de esto es Europa, donde la tendencia a no vacunar a los menores ha provocado un aumento en el número de casos de enfermedades que ya habían sido radicadas como el sarampión. Estamos en la plena Semana Nacional de Salud para que se vacune, lleve a sus hijos. Hay que hablar de las razones para vacunarse. Está con nosotros el doctor Edgar Saúl Tejeda Chávez. Él es coordinador estatal del programa de atención a la salud de la infancia y adolescencia de la Secretaría de Salud Jalisco. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que escuchamos? ¿Para qué vacunarnos? Mira, sucede que no conocemos la enfermedad. Veinticinco años tenemos sin poliomielitis. No conocemos lo que es tener un familiar con poliomielitis. No conocemos la enfermedad. Y creemos que estas ya desaparecieron. Creemos que no hay una razón para vacunarnos. Y ya escuchábamos en la cápsula de introducción. Hay algunos grupos que están en contra de estas vacunas. Y están ganando un poquito de terreno en algunas áreas con algunos lugares. De ahí la importancia de transmitir esta información. Es importante vacunarnos. Es bueno vacunarnos. Y debemos de seguir con esta amplia cobertura o esta gran cobertura porque eso es lo que nos permite no tener enfermedades. Ya escuchábamos de otros continentes donde es muy cierto. Europa, Estados Unidos, tienen grandes brotes de sarampión en este momento y esto es porque los papás decidieron ya no vacunar a sus hijos, no seguir sus cartillas de vacunación, pero la enfermedad está tocando puertas. En cuanto encuentra a alguien que es susceptible o que no esté vacunado, inmediatamente va a producir. Y es en la infancia donde se aplica el mayor número de vacunas. En los primeros años de vida. Así es. Hay que recordar que la vacunación es de toda la vida. niños, adolescentes, adultos, tendremos que ponernos una dosis de inicio o una dosis de refuerzo. Si bien es cierto que en la primera infancia es cuando nos ponemos el mayor número de vacunas, también tenemos vacunas para adolescentes. Esta semana nacional de salud estamos vacunando a las niñas de los nueve años en adelante contra virus de papiloma humano, las niñas que están más o menos en el quinto año de educación primaria. Que hay muchos mitos de esa vacuna. Así es, es de las vacunas que nosotros creemos que es de la de más alta tecnología que nos va a evitar un gran problema en México que es el cáncer cérvico uterino y que a lo largo de las diferentes generaciones vamos a encontrar la respuesta de nuestros esfuerzos. ¿Qué esperamos? Ya no tener más mujeres con cáncer cérvico uterino por virus de papiloma humano. Aquellas que reciban la vacuna van a estar protegidas, así como esas generaciones que reciben la vacuna contra polio y ya no conocemos los casos de polio. Al escuchar esta vacuna, al ir la mamá con la con la niña, ¿con qué temores llega? Desde la misma palabra, desde el concepto, desde hablarle a la niña, darle información. La información que tenemos que manejar es la información básica. Es una vacuna, es una vacuna que te va a proteger contra una enfermedad. ¿Contra qué vamos? Primero, contra el mito de que si la vacuna puede producir una enfermedad. La vacuna no produce enfermedad. La vacuna está hecha ya sea de fracciones o partes de virus o partes de bacterias o de algunas de las sustancias que estas producen y están inactivados o están atenuados. Esto hace que nuestro sistema de defensas nada más lo reconozca, que esa es la idea, presentar la enfermedad, lo reconozca, genere defensas para que cuando se lo encuentre, ya sea ese virus o esa bacteria, estemos ya preparados y evitemos la presencia de la enfermedad. Entonces, ninguna de las vacunas va a producir una enfermedad. La vacuna de virus de papiloma humano es de las que algunas gente se han dicho, bueno, puede producir la enfermedad. De ninguna manera es de la más alta tecnología. Lo otro es que no es una invitación tampoco para tener ya una apertura a actividad sexual. Es una vacuna que simplemente nosotros decidimos ponerla en el mejor momento, que es en la etapa de la adolescencia, previo a que se pueda tener una actividad sexual o en el mejor momento para que su sistema de defensas esté preparado. Mientras más jóvenes estamos, nuestro sistema de defensas actúa más rápidamente. Pero eso también no quiere decir que algunas vacunas en la etapa adulta o ya adulto mayor no sean eficientes. También lo son, pero son para otras enfermedades como neumonía, como tétanos o como influenza. Y estas vacunas para la aplicación a estas niñas, pues las encontramos en las escuelas en edad escolar. Así es. Van a las escuelas ustedes o ahí tiene que ser responsabilidad de mamá, papá de que los lleven a centros de salud. Es una responsabilidad conjunta. Nosotros con la Secretaría de Educación Pública lanzamos un recado escolar para que mamá, papá lo lean, no lo autoricen y la brigada tiene programado una visita a esa escuela. Si contamos con este documento autorizado, aplicaremos la vacuna y si no, en las unidades de salud, centros de salud, unidades de medicina familiar, pueden encontrar la vacuna y acudir con toda confianza con nuestro personal, platicar con ellos. Todas estas dudas también se las podemos resolver en las unidades y con toda la confianza aplicarle la vacuna. Y a esos recados, ¿han encontrado mayor número de sí o de no? Tenemos un mayor número de sí, tenemos una gran cantidad de sí. Mucha gente está convencida de los de las bondades de de aplicar no solamente esta vacuna, todas las vacunas que tenemos en el en el sector salud o todas las vacunas que están en la cartilla nacional de niñas, niños, adolescentes, o la cartilla del hombre, o la cartilla de la mujer, o la cartilla del adulto mayor, que es nuestra cartilla guía para poder tener un esquema de vacunación que nos permita transitar en la línea de vida a través de los diferentes años con salud. Para eso sirven las vacunas. Este es el gran por qué sí vacunarme, porque necesito estar sano, sano para estudiar, sano para trabajar, sano para convivir con mi familia, sano para poder desarrollarme como ser humano. A ver, en esta semana, ¿qué vacunas se están aplicando? ¿De qué edades se están aplicando las vacunas? El énfasis principal es vacuna contra virus de papiloma humano en las niñas, en las escuelas, con estas dos alternativas, brigada, o acudir a las unidades. Si estamos complementando los esquemas de vacunación, de acuerdo a la cartilla, es decir, el resto de las vacunas, si les hace falta, esta es una oportunidad que nos damos sociedad y gobierno, para acudir a las unidades de salud, se actualice su esquema de vacunación, y además reciban orientación sobre medidas preventivas de enfermedades diarreicas, estamos en una época de calor, donde tenemos que tomar una serie de medidas, y también información sobre papá, mamá, el abuelo, qué vacuna deben de recibir, porque también los estamos vacunando en familia. A ver, a los adultos, ¿qué vacuna nos pondrían? Le pondríamos, si no la ha recibido, la actualización de vacuna de tétanos, la actualización de vacuna doble viral, sarampión rubiola, y en la época invernal, estamos poniendo la vacuna influenza, o en algún momento, si no la tiene, la vacuna contra neumococo. ¿Están en sitios públicos, en plazas, en parques, o hay que irnos directamente a centros? No. En este momento, no, no tenemos una campaña fuera de nuestras unidades. Estas vacunas se aplican dentro de nuestras unidades, porque si nosotros sacamos todas estas vacunas, inmediatamente, por su temporalidad para uso, tendríamos que eliminarlas. Es mejor que acudan a nuestras unidades. Y aquí hacer un comentario. Estábamos acostumbrados a que en esta Semana Nacional de Salud había puestos, tiene razón. Sí. Pero era porque teníamos una intensificación en la aplicación de vacunas Sabin, vacuna contra la poliomielitis, que son las gotas. En esta ocasión, no estamos aplicando esta vacuna, porque la Organización Mundial de la Salud está haciendo un cambio en la fórmula de la vacuna, y hasta que llegue esta nueva fórmula, intensificaremos entonces compuestos de vacunación en plazas, en escuelas, en lugares públicos, para esta aplicación de vacuna. Por eso no nos ven en las plazas en este momento. Bien, pues, hay que quitarnos todos esos mitos, hay que vacunarnos, chicos y grandes, y muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, doctora Edgar. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias, vámonos a la pausa, quédese con nosotros y comuníquese, 30 30 50 y 3 0 7. Decano de la cirugía plástica y reconstructiva en Jalisco, fundador y director del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, el doctor José Guerrero Santos, cuenta con más de 60 años de trayectoria. Se ha desempeñado como profesor y tutor de varias generaciones de estudiantes de la Universidad de Guadalajara en el área de cirugía plástica y reconstructiva. Es fundador del programa de cirugía plástica de la Escuela de Graduados de la UDG, de la cual es profesor titular desde 1969. Fundó en 1971 la Cátedra de Cirugía Plástica y Reconstructiva de la Facultad de Medicina de la UDG. Ha recibido en dos ocasiones el premio Jalisco, uno en ciencias de la salud y el segundo en lo científico. Destaca su labor altruista, desde sus inicios se preocupó por crear un espacio digno para que pacientes de escasos recursos con malformaciones, cráneo-maxilofaciales, con secuelas de quemaduras, enfermedades de Parry-Romberg y otros tantos padecimientos tuvieran acceso a cirugías. ¿Qué le parece esta trayectoria? Mucho sin duda que ha dejado aquí en Jalisco a la salud, a la cirugía plástica, y es un gusto charlar esta mañana con él. Aquí está en Revista Jalisco, doctor José Guerrero Santos. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, señorita. Muy buenos días. Usted nació en San Martín Hidalgo. San Martín Hidalgo, Jalisco. San Martín Hidalgo, Jalisco. Y hubo antecedentes en su familia de médicos, ya se veía un panorama de que usted iba a ser doctor, que iba a estudiar. Bueno, el único antecedente de mi familia es que el esposo de mi hermana mayor, que se llama Berenice, era doctor. Ajá. Y ahí usted vio en su comunidad lo que necesitaban en cuestión de salud, quería apoyar al prójimo. ¿Qué era su vocación en ese momento? Que a lo mejor no era la plástica. Bueno, mire. La cirugía. No, digo, la la razón es esta. Cuando yo era estudiante, ya de preparatoria, pues no había más que cuatro ramas en que puede uno desarrollarse. Y a mí no, no, por ejemplo, las matemáticas no se me daban, y por lo tanto no podía ser ni ingeniero, ni arquitecto. Abogado tampoco, porque no nos están discutiendo. Eso no quería. Todo más quedaba medicina, y la escogí. Ajá. Y pasó un tiempo ya en la escuela, en la facultad de medicina de la Universidad de Guadalajara. Ahí ya me di cuenta de varias especialidades, y por fortuna pues tomé la cirugía plástica. Ajá. Estamos viendo hace un momento, eh, unas fotografías que no sé si, si producción no la puede volver a pasar, porque el querer estudiar, el tener la oportunidad de estudiar, también se hereda. ¿Qué le decían sus papás? Eh, por ejemplo, ¿a quién estamos viendo ahí en fotografía ahorita, en pantalla? Alcanzamos. Mi papá y mi mamá. ¿Qué le decían? Bueno. Estudia. No, mi papá y mi mamá por lo único que me decían, portate bien, este trabaja bien, vístete bien, y porque yo de niño era acuálito en San Martín, era acuálito de un sacerdote, y yo quería ser acuálito. Pero mis dos hermanas mayores, que se llaman Berenice y Godeleva, influyeron en mis papás, para que yo no entrara al seminario. Porque yo de ahí les decía, quiero irme al seminario, quiero irme al seminario. Y entonces, este, mi papá me trajo, me inscribió aquí en el Instituto de Ciencias, e hice la secundaria en la preparatoria. Y después, me fui a la Universidad de Guadalajara, a hacer la carrera de Medicina. Una gran universidad en materia de salud. Siguen egresando una gran cantidad de jóvenes, y es una de las materias, licenciaturas, que la gente más demanda. Acaban de hacer exámenes los muchachos. ¿Cuál es la diferencia de lo que se aprendía antes, lo que se aprende ahora, y lo que se ejerce ahora? ¿Se refiere usted a la Facultad de Medicina, o para la especialidad? Para la especialidad que usted tiene. Bueno, mire, yo por fortuna pasó esto. Cuando yo terminé de hacer la especialidad aquí, el doctor Alfonso Topete, quien era el jefe de cirugía de tórax en el Hospital Civil y en la Universidad, me mandó a Chicago, a la Universidad de Illinois, a estar un año de fellow en cirugía plástica. Allá aprendí tanto cirugía estética como cirugía reconstructiva, que es el que así debe de ser la preparación de los especialistas. Porque antes, en México, en Sudamérica, en Europa, la la enseñanza de la cirugía plástica era nada más para reconstructiva, y a los jóvenes no les enseñaba cirugía estética a los profesores, porque no querían tener competidores. Pero me llamó la atención cuando yo ya estuve ya en Chicago, vi que era al revés, no les enseñaran reconstructiva y estética. Y yo le pregunté un día al profesor Paul Greely, dije, oiga, ¿por qué ustedes sí enseñan a nosotros los, yo estaba joven, a nosotros los jóvenes tanto la reconstructiva como la estética? Es que es lo mejor, dice. Porque mira, un caso bueno nos da diez, y un caso malo nos quita treinta. Entonces vale más que todo mundo haga bien las operaciones, para que los buenos resultados, cuando las personas ven a los operaciones, dicen, ah, sí me opero. Pero si me era uno que quedó mal, yo nunca me opero. A lo mejor respiro muy bien después de un golpe, pero resulta que la nariz no es mi nariz. Así es. Porque aparte tiene que ver con la identidad, la cirugía plástica, aunque sea reconstructiva, pero que al final quede esta persona, ¿no? Como se veía antes en el espejo, yo creo que habla de saber recuperar esa persona. Así es. Y ustedes lo hacen. Así es. ¿Qué pasaba en su mente y en su corazón? Cuando sabía que iba a entrar a cirugía, y ahí estaba un chico, una señora, un señor, pero que tenía que reconstruir alguna parte de su cuerpo, y que de eso dependía su calidad de vida, su autoestima. ¿Qué pasaba? Pues todo eso lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, mire, un niño con labio leporino, que sí dice la gente, nosotros le decimos labio vendido. Pues es una deformidad muy notoria. Y por lo tanto, cuando los operamos, procuramos hacer la mejor reconstructiva y estética, para que no se note a la larga. Yo les mandé unas fotografías, donde las personas operadas del labio vendido en el instituto, cuando ya tenían, ahí está, está pasando una, y ahí está antes de, y luego va a estar después de. No se nota, no se nota que tuvieron el labio vendido. Y es el chiste, para que las, para que la persona no tenga alteraciones, mire esa, es veintitrés años después de la cirugía, la anterior. Esta vino con nosotros para reconstruirse, porque le habían operado el labio y la nariz, pero quedó con defectos. Y la rehabilitamos. Por eso les digo que la estética también es muy importante en los hospitales públicos, no nomás la reconstructiva. Hay daños graves, como este que estábamos viendo hace un momento, los chicos que tienen una quemadura en gran proporción de su piel. Entonces, no solamente la parte superficial, hay que regresar a veces tendones a su lugar. Y quedan contraídos. Ahí, ¿cómo, cómo le hace? Bueno, en primer lugar, reconstruimos la piel, y luego se hace la reconstrucción interna. Son horas y horas en el quirófano. Perdón. Son horas en el quirófano. Eran horas en el quirófano. Sí. Sí, pero digo, miren, cuando uno le gusta lo que uno hace, no se fija en el horario. ¿Ya no entra al quirófano? Yo tengo ya tres años que no entré al quirófano. Pero cuando trabajaba en el quirófano, a mí me encantaba. Pero me imagino que se extraña, ¿no? Tantos años, años y años en quirófano, en ver a personas, en diagnósticos. Estos tres años sin entrar al quirófano, ¿qué ha pasado en su vida? De esa sensación de ahorita estuviera, este, agarrando algún bisturí, algún instrumental. O sea, se sigue con esa pasión, pero nada más aquí en el corazón, ¿no? No, desde luego que lo extraño, pero también yo sigo en el instituto dirigiéndolo y dando clases cómo deben de operar los jóvenes. Entonces eso también me motiva a estar a gusto. Porque los estoy motivando y veo que ellos también adquieren buena habilidad para obtener buenos resultados. Y eso es en la parte pública, pero en la parte privada también. ¿Tiene herederos? ¿Quién le heredó la mano? ¿Quién le heredó ese sentimiento por mejorar la vida de los demás? ¿Algún hijo? ¿Alguna hija? ¿Algún sobrino? ¿Alguien? No, nadie. Este, porque en mi familia así no hubo cirujanos plásticos previos. Pero cuando a usted le gusta algo que está haciendo, lo hace bien. Sí. Cuando no le gusta, no lo hace muy bien. Tan lo hace bien que lo llaman en todas partes del mundo. Por fortuna, por técnicas, mire, como a mí en la persona me gustaba tanto, mi especialidad, que descubrí técnicas nuevas, que por eso me invitaban a mí de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de todo el mundo, a dar conferencias, porque eran técnicas originales nuestras. Y para mí era muy satisfactorio. Representó a los cirujanos plásticos del mundo. Así fue. Y utilizarlo mejor, y hacerlo de calidad, y que hay muchos charlatanes, pero eso es vocación. Eso nos queda claro que no tienen una vocación. No. El chiste es, mire, cuando una persona va con un cirujano plástico, debe de estar seguro de que está certificado por el consejo mexicano de cirugía plástica. El consejo examina y aprueba a los que sí saben, y se entrenaron bien. A los charlatanes no los aceptan. Exacto. ¿Siempre que se quedó satisfecho al momento de terminar alguna cirugía? No, alguna vez no. No. Porque no, este, yo creo que es solo la gente que está en el cielo, hace las cosas siempre muy bien. Aunque haga uno las cosas bien, hay veces que los cuerpos tienen ciertos problemas para la cicatrización. Y entonces no, no tuvo uno el resultado, el resultado mejor que uno quería obtener. Pero también, después de que el resultado no fue muy bueno, si puede uno estudiar el caso y puede uno mejorar al paciente con una operación secundaria que se hace meses después. De estas operaciones que ha realizado, ¿hay alguna que le gustó mucho? A lo mejor no podemos hablar del personaje, pero algún personaje conocido, alguna emergencia, algo que lo puso a prueba, que le costó, que fue un reto importante. Bueno, mira, yo empecé con el instituto, primero en el dermatológico, con una unidad chiquita, chiquita. Yo no tenía ni quien me ayudara, pero ya los dos meses ya tenía un joven que vino a ayudarme y que quise hacer la especialidad conmigo. Pero me refiero yo a que no tenía todas las, todo el equipo necesario y toda la experiencia. Pero dedicándose uno con mucha, mucha fuerza y con mucho gusto lo que uno está haciendo, a la larga se logra todo. ¿Por qué? Porque uno se dedica y logra uno avanzar. Por eso, por ejemplo, miren, en la cirugía de de aquí de Guadalajara. Cuando yo empecé, el dermatológico, el doctor José Barbarubio, que fue el director del dermatológico, curaba a los enfermos que habían tenido lepra. No lo pasaban. Esos enfermos tenían parálisis facial o problemas de las manos y los rehabilitábamos. Y eso nos dio también la experiencia para inventar ciertos procedimientos. Y mucha gente aquí siempre, ya saben que a todo mundo siempre tenemos alguien que no le caemos bien. Entonces decían, José, está poniendo enfermos de lepra, va a contagiarse él y luego va a contagiar a sus pacientes y se va a quedar sin clientes. Y no fue cierto. No, pues no. El doctor Barbarubio me curaba a los pacientes de lepra y ya curados, me los pasaban y los operaba yo bien. Y fue al contrario. La primera técnica original, mía personal, mundialmente famosa, fue en un paciente de lepra. ¿Tenés así que el hijo de Barbarubio sigue en el instituto? Ahí estuve yo 20 años. Y luego ya como había exceso de trabajo en el departamento de cirugía plástica, ya sé, el gobierno del estado se decidió hacer el instituto de cirugía reconstructiva. Y les quiero mencionar lo siguiente. Dios quería que se hiciera el instituto de cirugía reconstructiva y les voy a explicar por qué. Mis hermanas, cuando yo quería ser sacerdote, le decían a mis papás, a mi papá y a mi mamá, que no se vaya al seminario, que no se vaya al seminario. Y pasaron los años. Y cuando yo ya era cirujano plástico, un día hubo un evento y me preguntaban a mí, ¿por qué, doctor, sus hermanas no querían que usted fuera sacerdote? Y le dije, bueno, luego de la Eva decía que porque las hermanas de los sacerdotes no se casaban y eran cotorras y que ellas querían casarse. Y luego la otra hermana, Berenice, me dice, no, dice, yo tampoco quiero que José se vaya al seminario porque las hermanas de los padres traen los vestidos con la falda hasta el suelo, las mangas hasta acá, el cuello hasta arriba. Y nosotros nos queremos vestir como se use. Y ahí está su familia. Ahí está mi familia. Y ahí están mis dos hermanas mayores que están junto a mi papá. Pues qué bueno que no fue, que no fue al al seminario, qué bueno. Que no hubiera estado mal tampoco, digo, cada quien, ¿verdad? Tiene su profesión. Por eso, pero le digo, Dios ya me tenía destinado. Sí. A lo del instituto. Porque si no, creo que sí hubiera permitido que hubiera ido sacerdote. Imagínese. Pero bueno, lo tenemos aquí, le agradecemos mucho que haya visitado Revista Jalisco, que nos dé la oportunidad de platicar con usted, y le seguimos muy de cerca la pista, porque hay muchos que que han recibido su herencia, y en el instituto lo vemos. Ahí hay muchas personas que lo quieren, que lo respetan, y que le siguen el paso, y que sobre todo los que nos ven y que son chivas, saben de qué estamos hablando también, ¿no? Que hacemos muchos corajes las chivas, pero no tantos como los del Atlas, me comentaba, ¿verdad? Eso es lo bueno. Una felicitación de nuestro auditorio de Guadalupe Ramos. Saludos al doctor José Guerrero Santos. Muchas gracias. Un reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, ya nuestra última pausa, quédese con nosotros, estamos en Revista Jalisco, comuníquese treinta treinta cincuenta y tres cero siete. Regresando, hablaremos del patrimonio familiar. Sí, está con nosotros el abogado Héctor Romero Fierro, ¿cómo está? Bienvenido. Pues buenos días, buenos días al auditorio. Nos quedamos con un tema, ¿verdad? Sí, el patrimonio familiar, que cuesta mucho tenerlo, ¿a qué cuidarlo? Claro, y precisamente la ocasión pasada por aquí, que me invitaron, hablábamos de que la gente desconoce que hay una posibilidad de protegerse contra eventuales riesgos, como pueden ser embargos, acciones judiciales en mi contra, etcétera, que es la constitución del patrimonio familiar. ¿Qué es el patrimonio familiar? Es una figura que viene del derecho muchos años, donde una persona puede solicitarle un juez que constituya a mi favor un patrimonio familiar. Y esto ninguna ley puede ir en contra de esta disposición, porque es una disposición mal recogida en la Constitución General de la República, que sabemos que es ley suprema, o así le decimos los abogados, porque ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Y en este, en el capítulo de los trabajadores, por eso digo que está mal situado, se estableció que las leyes establecerán la forma de constituir el patrimonio familiar. Como que lo querían hacer nada más para los trabajadores y lo pusieron por ahí, pero los que nos beneficiamos somos trabajadores y no trabajadores. Al final de cuentas, todos trabajamos, ¿verdad? Y en esta disposición me remite en el caso de Jalisco, el Código Civil del Estado de Jalisco recoge esta disposición constitucional en el artículo 777, y me dice lo que puedo yo tomar como patrimonio familiar y cómo constituirlo. Y me dice, va a integrar el patrimonio familiar la casa habitación de la familia, aquí no, no tienen que ser bienes personales míos, pueden ser bienes personales míos y del resto de la familia, el hijo, la esposa, etcétera. Y es la casa habitación y los muebles en ella contenidos. El segundo punto que yo puedo constituir la casa habitación, el patrimonio familiar, es un vehículo, el vehículo familiar uno. El tercer punto donde yo puedo constituir y algunos discutimos que se pueden constituir dos patrimonios, uno familiar y uno de trabajo por la redacción del Código Civil, es los instrumentos de trabajo, el equipo de la micro y pequeña empresa que me permitan generar los ingresos para que yo viva. Entonces imagínense el caso clásico, los carpinteros, que pobres diarios andan embargando el seguro social, esto, lo otro, etcétera, ¿verdad? Y trabajan en su casa, en la parte de atrás de su tallercito, tienen una sierracinta, un cepillo, etcétera. Su banco. Y cada rato los dejan en la calle, ¿verdad? Bueno, pueden constituir su patrimonio familiar diciendo, es que esta maquinaria es indispensable para que yo y mi familia comamos. Entonces quiero que un juez venga y la declare inembargable. Y con ese simple hecho puedo fácilmente ya evitar esos acontecimientos graves, pero digo, todo tiene, hay también una cosa que puede declararse no embargable como parte del patrimonio familiar, es la parcela ejidal. Un término que no quiero entrar en detalles, aquí tenemos vecinos que no lo pueden aclarar el Tribunal Agrario, que es la pequeña, la pequeña propiedad. Y digo que no quiero entrar en detalles porque dependiendo del tipo de tierra en la que yo tenga la pequeña propiedad es la superficie a la que tengo derecho para considerar como pequeña propiedad. No estoy hablando de un terreno planito junto a la carretera, con riego, con pozo, con todo, ¿verdad? A lo mejor los terrenos son los más caros, ¿qué pasa con los terrenos que están junto a un río y tienen un riego ahí increíble, es un valle, a la superficie que puedo tener arriba de un cerro que ni las cabras suben, ¿verdad? Entonces, por eso la ley agraria me da diferentes superficies para considerar la pequeña propiedad considerando la calidad de las tierras o el tipo de tierra. Entonces, una vez que se tiene este problema, que pueden llegar a embargarme, yo puedo tener... Bueno, yo no creo que sea necesario esperar a que puedan llegar a embargarme, porque eso ya lo veríamos como la posibilidad de que yo esté queriendo hacer algún acto ilícito para perjudicar a los acreedores. Más bien, como una práctica normal de toda familia mexicana, es decir, oye, yo quiero constituir mi patrimonio familiar, no quiero que esté afecto a nada, eso ni lo puedo yo ofrecer en garantía de terceros, ni lo puedo vender tan fácil, pero quiero que esté protegido por una cúpula que me dé un juez que declare que ese patrimonio es mío, que es parte del patrimonio familiar y es inembargable. No importa si la casa se sigue pagando al banco, al infonavido... No, tiene que estar libre de gravamen. Ok. Tiene que ser libre de gravamen, sin embargo, en muchas ocasiones, el propio infonavit, si yo le solicito, me deja considerarlo patrimonio familiar. Aquí serían las letras chiquitas. Así es. Que hay que tener cuidado con con esta parte donde hay ciertas condicionantes. Bueno, la restricción más importante en estas condicionantes es una sola, es el monto por el que puedo constituir el patrimonio familiar y que se puede ir incrementando cada año. La el código civil en el caso de Jalisco me habla de cuarenta mil salarios mínimos generales de la zona elevados al año. Esto al día de hoy nos da un equivalente de dos millones novecientos veintiún mil pesos que con la gente que le hemos ayudado a constituir patrimonios familiares le ajusta perfectamente bien, ¿Verdad? Una casa de millón y medio, o sea, el común de los mortales, ¿No? No, gente rica, ¿Verdad? Un auto de doscientos, sus muebles de su casa, etcétera, en algunos casos, insisto, la maquinaria, el taller adjunto, cosas de esas, creo que la cantidad basta y sobra. Ahora, algunos lo que han hecho es conseguir avalos muy baratos de su casa, y decir las jueces que mira, si me da el monto de de los dos millones nueve veintiuno y la casa es de diez mil o de setenta millones. No, exagerado, pues también el juez no pegaría, pero si una residencia de tres, cuatro millones, le bajan el valor con el avaló y dicen para que el juez la declare, ya tendrá que venir una tercera a pelearlo. Y el patrimonio familiar es por familia, nada, que mi esposa hace uno, el esposo hace otro y el hijo hace otro. No, el hecho de que tú constituyas un patrimonio familiar, ya siendo integrante de uno que no se extinga, dejaría ineficaz el segundo. Bien. Esto es nada más. Ya que estamos aquí en mi confianza, me ayuda a elegir una papeleta para los ganadores de los boletos para el máster de judo. Roberto García, de la Colonia Independencia, venir por estos boletos, Francisco Rojas González, ciento cincuenta y cinco esquina Avenida México. Gracias. Y le dejamos, le dejamos las redes sociales para que nos digan a través de arroba C siete Jalisco en Twitter, qué tema quiere que tratemos con el abogado. Con todo gusto, con toda confianza. Gracias, buen día. Como siempre. Mañana lo esperamos aquí en Revista Jalisco a las nueve trin, aquí nos vemos. Así es, puntolitas.